La isla nos trajo aquí. ¿Qué es la isla? Es un personaje más porque tiene vida. Ellos empiezan a descubrir también cosas de la isla, empiezan a preguntarse. ¿Qué es esto? Es un lugar en el que ocurren milagros. Y llega un momento en el que cuando adquieres el conocimiento no quieres que lo tenga nadie más. Ya has pasado aquí tres semanas desenterrando esto y no me has dicho nada. Es una serie que te permite tener discusiones con tus amigos. Creo que el show en sí mismo va a bajar como uno de los mejores shows de televisión que he hecho. Creo que es ese tipo de diferente. Perdidos. Temporada final. En martes a las 9 y media en Fox. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!